hola buenas a todos mi nombre es abraham requena y soy ingeniero informático actualmente trabajo como data scientist y como desarrollador big data y nada hoy estoy aquí para hablaros un poquito acerca del stretcher streaming o de la herramienta que nos proporciona spar sql para poder ingestar datos en tiempo real entonces bueno vamos a intentar definir que es este este concepto y como os comento es un mecanismo que nos proporciona spar sql o que o mejor dicho que se construye encima de spar sql y que lo que nos permite es la ingesta de datos en tiempo real y poder procesarlos de acuerdo lo cual nos da bastante bastante valió nos da muchos beneficios porque creo que es bastante interesante el poder ingestar datos en tiempo real y poder transformarlos para poder sacar un resultado entonces bueno las características principales que tienen es que podemos podemos realizar las mismas operaciones que realizamos sobre sobre spar sql sobre los data frame o sobre los data set pues veremos cómo están muy están muy unidos están muy relacionados entre ellos luego otro aspecto tener en cuenta es que la herramienta en la que se encarga de gestionar el streaming es decir la herramienta lo que realiza es va creando pequeños procesos micro batch con cada uno de los datos que va recibiendo y por último que se asegura el end to end de acuerdo y bueno yo creo que no hay mejor manera que ver un pequeño pequeño ejemplo para ver de que de qué estamos hablando entonces para ello vamos a abrir tengo un notebook de nuevo en la cual me ha importado la row y el spa implícit que es necesario para todo este tipo de de transformaciones o de ingestas vale y bueno lo que yo voy a hacer es voy a preparar un pequeño programita en el cual voy a ir ingestando información a través de un socket de mi máquina simplemente para probarlo y voy a implementar un cuenta palabras de acuerdo entonces las palabras que yo le vaya mostrando la va a ir contando la va a ir mostrando por pantalla para ello lo primero que tengo que hacer es me voy a crear me voy a quedar con cada una de las líneas que voy a ir leyendo que esto sería spark punto real stream y ahora voy a añadir varias varias configuraciones en primer lugar le voy a decir que como formato va a ser un socket de acuerdo también puede recibir a partir de un fichero que quizás es más normal pero más difícil de de buquear o de ver así a primera vista para este ejemplito entonces lo voy a recibir de un socket le voy a decir dónde se encuentra ese socket en el cual el host es mi localhost y el puerto y el puerto es el puerto 9999 por ejemplo y le digo que comience la carga de acuerdo bueno esto ya estaría ahí preparado de acuerdo me va a generar un data frame de string con cada uno de los elementos que yo le envíe que tenemos que hacer ahora bueno pues esas líneas todavía no estamos mandando información pero bueno esas líneas cuando la mandemos lo que tenemos que hacer es dividirlas por el carácter espacio es decir separarlas en palabras y luego contarlas entonces para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a quedarnos con las palabras que serían esas líneas le vamos a aplicar una función flat map aunque previamente la vamos a transformar a string le vamos a aplicar una función flat map para decir que queremos dividirla por el carácter espacio de acuerdo de esta manera estamos diciendo para cada una de las palabras que sería ese guión bajo por favor divídela por el carácter espacio y luego lo que vamos a hacer es agrupar por cada una de esas palabras y contar el número bueno como lo vamos a hacer pues vamos a decir val num palabras sería igual a palabras punto grow by el valor es decir la palabra y quiero la cuenta la cuenta total si yo lanzo esto ya tendría ahí atento para escuchar cuando yo le diga esas dos instrucciones de acuerdo de nuevo el número de palabra va a ser un data frame que va a tener un valor que va a ser la palabra y una cuenta que va a ser el número y por último lo último que tengo que hacer es mostrar o hacer una query sobre este data frame entonces yo voy a decir que mi query va a ser num palabras punto write stream y ahora le voy a decir el donde quiero donde quiero mostrarlo bueno en primer lugar por ejemplo que me vaya mostrando en tipo update es decir de las palabras que vayan cambiando le puedo decir también el formato que me lo muestre por consola y por último que comience eso siempre es importante y ya nada ahora lanzaría la query con el await termination al cual le voy a dar un valor en milisegundos por ejemplo 60 segundos ahora cuando yo lance esto ya comenzaré a leer a partir de mi socket por lo cual voy a abrir mi máquina esto es una máquina virtual con background y voy a lanzar el comando nc-lk al puerto que he dicho ¿vale? al 9999 esto ya está aquí escuchando y ahora voy a hacer lo siguiente voy a lanzar y comienzo a escribir openwebinars es una plataforma openwebinars tiene cursos no sé cursos de todo tipo cursos de big data si ahora comenzamos podemos ir viendo como se están contando esas palabras ¿de acuerdo? como lo tengo en el modo update solo aquellas palabras que modifiquen van a aparecer si vuelvo a escribir openwebinars openwebinars aquí se va incrementando si veis el valor de de cada una de las palabras ¿de acuerdo? y bueno de esta manera tan simple con esta herramienta que nos proporciona Spare SQL pues podemos ingestar datos en tiempo real y poder transformarlo y realizarle operaciones ¿vale? y bueno nada más si queréis conocer más acerca de cómo podemos ingestar datos con Spare Streaming pues nada podéis hacer clic en este enlace y seguiremos profundizando ¿no?